Buen día gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, me acabo de levantar hace un ratito y ya estoy acá con mi nuevo y mejorado desayuno. Este es el desayuno de modo oso actualmente que después de más de un año cambió. Tenemos los mismos 100 gramos de pan, pero ahora en vez de tener avena, vamos a tener la leche por separado y la voy a tomar aparte. Y vamos a tener 50 gramos de pan con miel y una banana encima. Y bueno, esto generalmente es café con leche, pero me acabo de dar cuenta que no tengo café. Esta semana empezamos con nueva dieta, aumentamos calorías, cambiamos algunas opciones de comida, como puede ser eso. Y bueno, además de todo eso, a partir de ahora tengo que tomar 3 litros o más de agua por día. Fijo que para ustedes era lo que tal vez hacen normalmente, pero yo consumía como máximo 2 litros por día y peso casi 100 kilos, por lo tanto no estaba nada hidratado. Eso se ve mucho en tu físico, se ve en tu rendimiento, se ve en tu estado de ánimo, se ve en todo, porque era agua fundamental. Así que bueno, ya me puse las pilas y estoy cumpliendo con mis 3 litros diarios. Además de mi dieta, cambió mucho mi rutina. Hoy vamos a estar haciendo un entrenamiento de la nueva rutina que me emociona mucho. Pero sí, me cambiaron todo básicamente, estoy como reacomodándome un poco. Si bien me han cambiado la dieta y la rutina otras veces también, esta es muy importante porque marca un punto como de inflexión, ya que es la última parte del volumen y yo me quiero preparar para competir el año que viene. Y el físico de competición se hace ahora porque es cuando puedo ganar masa muscular. En definición simplemente hay que perder grasa y mostrar lo conseguido. La verdad me empecé a felicitar bastante porque yo ya no lo tengo como una obligación el gimnasio o comer o lo que sea, porque siento que mis obligaciones son o cumplir con mis asesorados o sacar contenido o hacer cierto trabajo específico. Pero me di cuenta que bueno, ya estoy en un nivel que prepararme las comidas todos los días exactamente lo mismo, ir al gimnasio 2 o 3 horas por día para entrenar, cumplir con mi sueño, cumplir con mi hidratación, es un estrés también y que por más de que te encante, como me pasa a mí, nada, te saca tiempo, te saca energía. Entonces bueno, como que estuve siendo un poquito menos duro conmigo mismo, decir, bueno, le estás metiendo un montón, seguí por acá, pero también ten en cuenta que estás haciendo todo esto. Pero bueno, a veces uno se exige demasiado y obviamente que no es una razón para parar, pero es una razón como para felicitarte y decirte, bueno, lo estás haciendo bien, seguí por ahí y tampoco te tortures. Qué rico, boludo. Qué hermoso es hacer un buen café. Creo que es un buen café, capaz lo prueba alguien que sabe y es una mierda. Tengo un problema. Tengo dos gimnasios disponibles para ir. Puedo ir a Nitro, pero ahora abrió otro cerca de Nitro, que es una locura. Es chiquito, es como de garage, pero tiene unas luces que son una locura y tiene una plataforma de peso muerto. Y justo hoy tengo que hacer peso muerto, después los voy a explicar, pero es un entrenamiento que me motiva una banda porque es todo nuevo. Y puedo ir a Nitro, que las tomas de peso muerto no salen también, las luces no están tan épicas. O puedo ir al otro, que las tomas van a ser una locura, va a salir un video hermoso. Pero a ese gimnasio me faltan cosas para hacer mis ejercicios accesorios. Tengo que hacer posteriores de una manera y tengo que hacer remonté que no hay. Y no sé qué hacer. O sea, porque estoy tipo, bueno, pongo por delante el canal y que se vea bien o pongo por delante mi físico. Es complicado. Pero bueno, me voy a terminar mi café, lo voy a meditar y ya verán dónde fui en la próxima toma. Bueno, gente, ya estamos acá y quería venir acá especialmente porque tienen esta plataforma de peso muerto. Es una locura. Y hoy me tocó un entrenamiento bastante interesante que nunca antes hice. Es una de las pocas cosas que no probé. Y me tocó un entrenamiento de densidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué significa densidad? Lo que vamos a estar trabajando principalmente es toda la densidad de la cadena posterior. Isquio, espalda, deltoides posteriores. Y también un poquito de bíceps porque, bueno, ya los trabajamos indirectamente en el trabajo de espalda. Entonces tengo peso muerto, tengo remonté. Tengo un entrenamiento muy zarpado y me motiva mucho porque es algo nuevo. Quiero tirar peso muerto en esta plataforma porque literalmente acá sí que me siento seguro. Estamos arrancando con lo que sería sillón de isquio. Esto no se lo pregunté a mi coach por qué. Yo supongo que es para que no tenga tanta fuerza en el peso muerto. Por un tema de que los isquios no es el punto más importante ahora a mejorar, ya que mejoraron bastante desde que empezamos. Entonces supongo que quiere que tire menos en peso muerto para así me genere más fatiga. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gente, parte de isquios terminada. La verdad que tener el peso muerto en el día de densidad me parece mucho mejor. Porque antes el mismo día que hacía peso muerto hacía jaca y era muy difícil mentalmente encarar ese día. Y bueno, hice 180 que se sintieron mucho más pesados de lo normal. Pero bueno, también me tenían que sobrar como 4 repes porque recién estoy empezando. Y generalmente cuando volvés de una descarga no volvés entrenando tan fuerte como lo estabas haciendo. Pero bueno, nada, también muchos se preguntarán peso muerto, día de espalda, día de pierna. Yo, si tengo que incluirlo en uno, diría día de pierna. Pero no podemos negar que tiene un estímulo brutal para la espalda, tanto los lumbares principalmente como también los dorsales y la espalda alta. Pero la mayoría de contracciones que se dan en la espalda son isométricas. Es decir, no hay un estiramiento y una contracción. Por esto creo que son un poco menores los estímulos hacia la espalda. Vamos a continuar ahora sí con la parte de espalda del entrenamiento. No sé, tengo los hombros rebombeados, pero no hice hombro hoy. No sé qué está pasando con el día de espalda que me bombeó los hombros. Y bueno, me vieron hacer un remo Helms. Empecé haciendo un remo pecho apoyado en el banco, pero la verdad que era bastante incómodo porque no podía apoyar bien los pies. Y después pasé a hacer un remo Helms, pero todo esto lo hice en reemplazo de un remo T, que acá no hay. Sí lo tengo en nitro, pero bueno, como vine acá hice ese, que creo que es un estímulo muy parecido. Y después pasé a hacer vuelos posteriores, que en realidad los tengo programados en la máquina de aperturas, ¿vieron? Tipo aperturas inversas, así. Pero, como les digo, acá no estaba esa máquina, entonces lo tuve que reemplazar con eso. Y por último, estoy haciendo dorsalera, que hace años, ¿eh? Que no hago dorsalera, debe hacer un año y medio mínimo. Lo que me está molestando es un poquito el hombro, no sé por qué, voy a hacer una serie, y si me jode voy a cantar el agarre. Bien, gente, terminamos con la parte de la dorsalera. Hice bíceps, que no, casi nada de la semana debo tener 4 o 5 series, así que las pocas que se hacen se disfrutan. ¿Y vieron la locura que es esto? O sea, es increíble, literalmente parece un gimnasio de Estados Unidos. La iluminación está perfecta, ¿no? No sé quién, dónde la habrán sacado la inspiración, pero la verdad está muy bueno. Y bueno, algo que yo siempre critiqué de otros gimnasios es que las luces están muy arriba, por lo tanto no te pegan y te generan esos cortes en el cuerpo y te ves enorme. Estas luces están bien bajitas y es excelente. Y bueno, todo lo que es el equipo de pesos libres, press banca, sentadilla, plataforma de peso muerto, la verdad que está buenísimo. El único inconveniente creo que son las poleas, que corren muy mal, y después que falta algún equipamiento, por ejemplo el remote, falta tal vez una dorsalera más pesada, porque yo la maxié. Y una hack, diría, pero más que eso, nada más. La verdad que está excelente. Bueno, sesión de entrenamiento y contenido de tres horas y media terminada. Miren lo que es ese atardecer. Estoy muerto, necesito comer, pero me parece que me voy a comprar un latte o algo así más dulce en mi cafecito favorito. Hola, ¿cómo vas? Te pido un latte de vainilla, ¿puede ser? Un latte de vainilla, ¿algo más? No, nada más. Gracias, hasta luego. Sí, chao. Me compré un vanilla latte, bastante femenino de mi parte, pero bueno, si tomo demasiado café negro, me asquea. Y recopado, me arrancaron a seguir en Instagram, me dejaron grabar ahí todo, así que muy piola la gente. Y ahora me quedé pensando que me daba un poco de vergüenza preguntarles si podía grabar, porque bueno, me verán muy desenvuelto ustedes acá, sacándome la remera en el gimnasio, pero cuando estás en una confitería llena de gente, te da un poquito de vergüenza. Y bueno, dije, ¿sabés qué? ¿Quién se va a acordar de mí? Le pregunté, y nada, me dijeron, no, voy a grabar lo que quieras, no sé qué, me arrancaron a seguir en Instagram. Y andás a ver, capaz sale alguna colaboración juntos. Incluso si no, si no sale nada, tuve una buena interacción con el chavo. Acuérdense que las oportunidades no aparecen solas, hay que buscarlas, hay que ponerse en la posición para que te lleguen oportunidades y para aprovecharlas. Así que no sean tímidos y aprovechen. Bueno, ya hice el post-entreno, me duché, tengo ahí hecha la cenita ahora para comer, mirando Naruto. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el vlog, fue bastante improvisado, pero me gustó como quedó. La verdad que el gimnasio sumó una banda, tengo un montón de ganas de ponerme a editar esos clips. Así que nada, si les gustó, dejen un like, suscríbanse que ayuda muchísimo y nos vemos en la próxima.